Buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos acompaña este sábado 23 de mayo. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID, así que veremos un video enviado por el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos ofrece el balance. Buenas tardes, al ser 23 de mayo se registran 7 casos nuevos de COVID-19 para un total de 918 casos confirmados en Costa Rica, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 87 años. Se trata de 425 mujeres y 493 hombres, de los cuales 757 son costarricenses y 161 son extranjeros. El número de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo por COVID-19 se mantiene en 46. Se contabilizan casos positivos en 70 cantones. Por edad tenemos 811 adultos, 49 personas mayores y 58 menores de edad. Se registran 607 personas recuperadas en 61 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 294 son mujeres y 313 son hombres. Por edad tenemos 548 adultos, 30 personas mayores y 29 menores de edad. A este momento se han descartado un total de 15,093 personas. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 15 personas se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 27 hasta los 66 años. Al día de hoy, se han procesado un total de 22,910 muestras. Escucharemos el detalle de las acciones y atención médica que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social por parte de su presidente ejecutivo, el doctor Macaya. Muy buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes. Quiero empezar anunciando que el día de mañana el Hospital Nacional de Niños cumple 56 años de haberse creado. Es una de las grandes instituciones que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y la vida para los niños en nuestro país ha mejorado sustancialmente desde la creación de este gran hospital. Así que, una felicitación a todo el personal de ese gran hospital de nuestra seguridad social. Hoy quiero traer unos informes sobre trabajos que se han venido haciendo. Voy a empezar con con el detamizaje, lo que son las pruebas de diagnóstico por COVID-19 en puntos de ingreso al país y en zonas de alto riesgo, comunidades de alto riesgo, que monitoreamos para precisamente encontrar esos casos en la forma más oportuna, más expedita y más temprana posible y así poder aislar a esas personas y sus contactos cercanos y esperar que no contagien más a la población. Voy a hablar de las estadísticas del tamizaje que se ha hecho en aeropuertos, en puertos, en las comunidades de alto riesgo y en frontera. Esto es parte de una estrategia nacional de proteger a nuestro país de casos importados, porque esos casos importados son uno de los mayores riesgos que enfrentamos como país. Y ha permitido que identifiquemos casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos que hubieran estado circulando en el país por una cantidad de días y posiblemente infectando a mucho más de nuestros ciudadanos. Y esto es fundamental para asegurar que, de nuevo, las curvas de crecimiento de casos no se vuelvan exponenciales y saturemos los servicios de salud como está sucediendo en muchos otros países del mundo hoy en día. En los aeropuertos, Juan Santa María, Tobias Bolaños y el aeropuerto del Iberia, desde el 17 de abril hasta el día de ayer, 22 de mayo, hemos atendido 34 vuelos que han llegado al país, principalmente con costarricenses que están regresando a nuestro país. Se han atendido 2,022 pasajeros y se le ha tomado muestras a 1,842 de esos pasajeros. Ese número de muestras no coincide con el total de número de pasajeros porque en los primeros vuelos solo le estábamos tomando muestras a los pasajeros sintomáticos y ya después se cambió la política a tamizar el 100% de los pasajeros que ingresaban al país con o sin síntomas. De ese muestreo, de todos esos pasajeros, 29 dieron positivo. Estamos hablando de un 2% de los pasajeros que han llegado al país desde el 17 de abril. Todos recibieron orden sanitaria y ninguno de ellos ha tenido que ser trasladado a un hospital ya que ninguno tiene o ha tenido síntomas graves que ameriten esos traslados. En cuanto a fronteras, hemos estado haciendo el tamizaje, principalmente transportistas, en cuatro puntos de ingreso al país. En Paso Canoas, en Sigzaola, en la frontera sur, y en Peñas Blancas y Tablillas en la frontera norte. Los resultados han sido los siguientes. En Tablillas se han hecho 441 muestreos, de los cuales 16 han dado positivo. En Peñas Blancas han sido 1,241 pruebas realizadas, de los cuales 45 han dado positivo. En Sigzaola se ha tamizado a 171 personas, ninguno de ellos ha dado positivo. Y en Paso Canoas se ha tamizado a 604 personas, de las cuales dos han dado positivo. En Puertos, hemos recibido dos cruceros que traían costarricenses de vuelta al país. Estos estos son costarricenses, principalmente, que eran miembros de la tripulación de estos cruceros. Recibimos uno el 30 de abril, el crucero Seven Seas, que nos trajo de vuelta al país a tres de nuestros ciudadanos. Se le hizo el tamizaje a los tres, ninguno estaba positivo. Y el 19 de mayo, hace pocos días, llegó otro crucero llamado Rhapsody of the Seas, y ahí se tamizaron 82 costarricenses que regresaban y, de nuevo, ninguno dio positivo. En las zonas de alto riesgo, estamos monitoreando desde el primero de mayo, continuamente, a 36 comunidades en todo el país. Y este es un tamizaje aleatorio, puede ser de personas con o sin síntomas. Es una estrategia epidemiológica para estar haciendo ese muestreo, ese tamizaje, a ver cómo está circulando el virus en ciertas comunidades. Y se han hecho muestras, o se han tomado muestras a 2,344 personas, de las cuales tres han dado positivo. Y todas estas personas han dado, han sido aisladas, se les ha dado orden sanitaria, y todas provocan una estrategia de barrido epidemiológico. Ese trabajo de detective, ir a buscar a los contactos cercanos, hacer entrevistas, y aislar a todos esos contactos cercanos, también en cuarentena. El siguiente tema que quisiera abordar es uno que hemos mencionado en el pasado, pero quiero dar una actualización, que ha sido la entrega de medicamentos a domicilio. Esta es una de esas estrategias cuyo impacto probablemente lo estamos subestimando. Porque todas esas personas personas que periódicamente están llegando a nuestros servicios de salud, están llegando para, digamos, para rellenar sus, o actualizar sus recetas. Son recetas para medicamentos de hipertensión, de diabetes, de asma, toda una categoría de enfermedades crónicas. Y esas enfermedades crónicas son factores de alto riesgo si se contagian con COVID-19. Entonces, en la medida de que evitemos que esas personas que por definición, como necesitan medicamentos recurrentemente, están llegando a nuestros centros de salud, en la medida de que permitamos que permanezcan en su casa y no se expongan a un posible contagio en un área de salud, en un hospital donde hay otros pacientes que están llegando ahí y algunos podrían estar llegando con síntomas respiratorios o posiblemente contagiados por COVID-19, estamos aislándolos del contagio y esas personas las mantenemos seguras en su casa. Más o menos entre el 35 al 50% de las personas que llegan a un centro de salud son personas, cuando llegan a un centro de salud para recoger medicamentos, son personas que tienen algún padecimiento crónico. Entonces, esto es de alto impacto a ese grupo de pacientes vulnerables. Esto ha sido una iniciativa liderada por el doctor Esteban Vega de la O, que es el coordinador nacional de los servicios de farmacia de la Caja. Quiero felicitarlo y agradecerle por todo ese empeño en mantener seguro a esta población vulnerable en esta pandemia. algunas estadísticas. Al 15 de mayo ya se habían entregado a domicilio un millón ochocientos noventa y dos mil ciento treinta medicamentos. Cada paciente en promedio recibe seis diferentes tipos de medicamentos por toda la complejidad de su estado de salud. De los ciento treinta y cinco áreas y hospitales que tenemos en el país, ciento tres ciento uno de ellos ya tiene habilitado la entrega a domicilio de los medicamentos. Ya se han beneficiado trescientos quince mil trescientos cincuenta y cinco pacientes, que es aproximadamente ocho mil quinientos veintitrés por día. Este es un esfuerzo enorme, titánico, y debo decir que no lo hace la caja solo. En esto se ha sumado una gran cantidad de organizaciones, de empresas públicas y privadas, que han dicho presente, yo estoy aquí, podemos entregar medicamentos a domicilio, tenemos tantos vehículos, tantos choferes, y se han sumado a este esfuerzo nacional, que de nuevo tiene un gran impacto en reducirle el riesgo a los pacientes o las personas de mayor riesgo de complicación ante COVID-19. Entonces, quiero hacer una lectura de todas estas organizaciones que nos han ayudado, y algunos de ellos, muchos de ellos, continúan ayudándonos. Bueno, obviamente, la caja es uno, tenemos veinticuatro vehículos de la caja que están en esta actividad, cinco vehículos de Toyota Rentacar, once vehículos de Enterprise Rentacar, cinco vehículos de Hyundai Credit Autos, dieciocho vehículos del Poder Judicial, cinco vehículos de Inder, dos vehículos de Limbo, dieciocho vehículos de la UCR, ocho vehículos del Instituto Tecnológico, doce vehículos de Recope, cinco vehículos de carrocería S&S de Heredia, tres vehículos de la UNED, dieciocho vehículos de el INA, dos vehículos de la Defensoría de los Habitantes, la Universidad Nacional, trece vehículos de el Instituto Nacional de Estadística y Censo, cinco vehículos de la Contraloría General de la República, y hemos tenido un apoyo indispensable de Correo de Costa Rica y de la Comisión Nacional de Emergencias, que han hecho una gran labor aportando recursos y coordinación para que esto sea una realidad. Y quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado de que para que estos servicios continúen, necesitamos que ojalá todas estas organizaciones y más que nos están viendo hoy se sumen a este esfuerzo. Esta pandemia no ha terminado, tenemos meses por delante, y en la medida que podamos seguirle distribuyendo los medicamentos a domicilio de las personas crónicas y muchos de ellos son adultos mayores, en más, la mayoría de ellos son adultos mayores, podemos mitigar esos efectos de riesgo y aplanar la curva de las personas que están ingresando por complejidades o complicaciones por COVID-19 a nuestros hospitales. Entonces, es un programa muy exitoso y hacemos un llamado a las instituciones que tengan vehículos y choferes que por favor se sumen a este esfuerzo para poder universalizar todos estos servicios en los 135 áreas de salud y hospitales que tiene la caja y beneficiar a toda esa población reduciéndole el riesgo de complicaciones. Termino haciendo un agradecimiento a la empresa Colgate Palmolive. Esta empresa hizo una donación de 15 toneladas de producto de higiene personal y salud bucodental. Estamos hablando de champús, de desodorantes, de jabón líquido, pasta de dientes, cepillos y otros tipos de productos. Desde el 2006, la dirección de comunicación organizacional de la caja inició un programa que al cual le apostó fuerte, que es el programa Manitas Limpias. Y se creó, se creó una alianza público-privada con el Ministerio de Educación y Colgate Palmolive desde el 2014. Este programa ha sido sumamente exitoso en la educación de nuestros niños, de la importancia de lavarse las manos. Y el refuerzo que hemos hecho en esta campaña contra el COVID-19 ha tenido efectos no solo en aplanar la curva de el COVID-19, sino en otras enfermedades que se pueden transmitir de persona a persona y donde el lavado de manos es esencial. Y doy nada más una estadística muy interesante. Entre el 29 de diciembre del año pasado, 2019, al 9 de mayo de este año, hemos visto una reducción de 40.5% de los casos de diarrea en niños de 5 a 9 años y una reducción del 35.6% de los casos de diarrea en niños de 10 a 14 años. Así que estas son buenas prácticas de higiene que nos benefician en todo momento, no solo en una pandemia como la que estamos viviendo. Y es parte de ese vivir o aprender a vivir primero con las mejores prácticas de higiene, pero cómo aprendemos a vivir con esta pandemia. Y en la medida que practiquemos esa disciplina de higiene, de distanciamiento social, vamos a poder ir reabriendo la economía. En el momento que veamos casos que se vayan incrementando otra vez, pues va a haber que tomar medidas también. Entonces, está en nuestras manos literalmente mantener esas buenas prácticas y ese distanciamiento social para que nuestra vida tenga una cierta normalidad en este momento. La crisis pasará. La crisis pasará porque esto es una enfermedad que tiene un fin, no es una enfermedad crónica, no es, esto es una pandemia y las pandemias pasan. Pero queremos pasar esto lo mejor librados posible. Y por eso el llamado a mantener esas buenas prácticas y que aprendamos a convivir temporalmente con este terrible enemigo llamado el COVID-19. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya, por el informe de acciones. A continuación volveremos a escuchar o a observar el reporte epidemiológico enviado por el doctor Salas, ya que previamente tuvimos un problema técnico. Así que procedemos a verlo. Buenas tardes. Al ser 23 de mayo se registran siete casos nuevos de COVID-19 para un total de 918 casos confirmados en Costa Rica, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 87 años. Se trata de 425 mujeres y 493 hombres, de los cuales 757 son costarricenses y 161 son extranjeros. El número de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo por COVID-19 se mantiene en 46. Se contabilizan casos positivos en 70 cantones. Por edad tenemos 811 adultos, 49 personas mayores y 58 menores de edad. Se registran 607 personas recuperadas en 61 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 294 son mujeres y 313 son hombres. Por edad tenemos 548 adultos, 30 personas mayores y 29 menores de edad. A este momento se han descartado un total de 15,093 personas. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 15 personas se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 27 hasta los 66 años. Al día de hoy se han procesado un total de 22,910 muestras. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación iniciaremos con el periodo de consulta de los colegas de los medios de comunicación, ya que ningún colega de los medios nacionales mostró disponibilidad para poder asistir de manera presencial. La primera consulta es del programa Mujeres Emprendedoras. ¿Cómo hemos avanzado con la campaña de vacunación contra la influenza? ¿Cuál ha sido la cobertura hasta hoy? Bueno, para no equivocarme voy a ver las estadísticas de por dónde vamos con las vacunas. Realmente ha sido una campaña sumamente exitosa y estamos hablando de la campaña de vacunación contra la influenza. La influenza es otro virus que también genera complicaciones respiratorias, puede hasta matar a una persona, así que es un virus peligroso que circula en paralelo con el virus del coronavirus. Entonces la estrategia ha sido eliminarle o restarle la carga por enfermedad de la influenza a nuestro sistema de salud para que tengamos más unidades, más camas de unidades de cuidados intensivos, más camas hospitalarias, más equipo, más especialistas disponibles para atender específicamente los pacientes COVID-19. Y podemos hacer esto porque existe una vacuna contra la influenza y la estamos aplicando en este momento en medio de una pandemia. pandemia. Al día de hoy tenemos ya una una colocación de la vacuna en ochocientos setenta y nueve mil setecientos veintinueve personas. O sea, esa es la cantidad de dosis que hemos aplicado en quince días. Eso es una campaña de vacunación record. Es histórico eso. Y eso significa que que vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño por vacunación contra la influenza en un periodo mucho más corto. O sea, mucho menos personas de alto riesgo se van a a contagiar por influenza este año. Esto es un gran logro. Todavía faltan personas por vacunar, pero ya estamos hablando de de que si muchas áreas de salud ya han cumplido con la meta de la vacunación de los adultos que tienen factores de riesgo. Muchos de esos factores de riesgo coinciden con los factores de riesgo para COVID-19. Entonces, en la medida en que las personas que podrían ser vulnerables ante las dos enfermedades, por lo menos le eliminamos el riesgo de una de ellas. Y recordemos que el día lunes pasado se inició la campaña de los niños entre seis meses a tres años de edad. Esos son otros tipos de dosis para esas a esos infantes. Y para ese grupo de edad ya se han aplicado en una semana 35 mil dosis. Otro éxito, ¿verdad? Entonces, estamos vacunando a los a los niños de tres mayores de tres años hasta de ahí para arriba. Tanto niños, digamos, de tres años a siete años y los mayores de 59 años en general. Y los adultos que tengan factores de riesgo son, digamos, la primera ola de vacunaciones y la segunda fue esta campaña de los niños más jóvenes de seis meses a tres años, donde ya llevamos 35 mil dosis aplicadas. El periodo de consultas, doctor Macaya, Noticias Edgar Chinchilla Consulta. ¿Tienen información del hospital móvil que se instaló en los chiles? ¿Qué han atendido y de qué zonas? Bueno, ese es un hospital reciente que se armó. Es uno de estos hospitales estilo tienda de campaña que con los que cuenta la caja. Hemos atendido una variedad de casos, pero recordemos que la estrategia es diferenciar la atención de casos de, digamos, de personas que están llegando con síntomas respiratorios que podrían ser COVID-19 de el resto de la población que llega al hospital de los chiles. Ese no es un hospital para hospitalizar, internar pacientes COVID-19. Recordemos que tenemos toda una logística para traslado de casos si ameritan una hospitalización a diferentes centros. En este momento, la gran mayoría de los pacientes que tienen que ser hospitalizados están o en SEACO, lo que era SENARE, si son pacientes de síntomas leves a intermedios, o están en unidades de cuidados intensivos de principalmente los hospitales nacionales. Hay donde se concentran esos casos. Pero, digamos, las estadísticas varían de día a día. No hay nada llamativo que informar en este momento sobre el hospital de los chiles. Y recordemos que tenemos otros de esos mismos tipos de hospital tipo campaña que estamos utilizando de acuerdo a la necesidad. Teníamos uno que habíamos armado al lado del hospital de trauma para pacientes que requerían de rehabilitación. Esos pacientes ahora están siendo atendidos en una ala del Hospital México, que fue habilitada. Y entonces, desarmamos ese hospital y lo tenemos disponible para colocarlo donde lo necesitemos. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Agradecemos la consintonía de todos ustedes y de esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les esperamos mañana con un nuevo reporte al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes.